Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Hoy día vamos a continuar hablando acerca de los poemas. Así es que los invito a leer nuestro objetivo de hoy, que va a ser leer y comprender un poema y también interpretar el lenguaje figurado presente en ello. Ustedes la semana pasada con la tía Carla ya conocieron los elementos de un poema, las características y el propósito comunicativo. Entonces hoy día vamos a recordar un poquitito de eso para seguir avanzando en lo que hoy nos convoca. Por ejemplo, vamos a recordar que los poemas son textos literarios que pertenecen al género lírico. La extensión de un poema es variable. Pueden haber poemas que son largos, poemas que son cortos, pero en general tiende a ser un texto breve. El poema expresa el sentir, el estado emocional, existencial, las vivencias del poeta. El poeta a través del hablante lírico, que ustedes también mencionaron la semana pasada, esta voz ficticia que él crea, él va expresando su interior. Y para expresar este interior que tiene él, también utiliza el lenguaje figurado, que es lo que vamos a ver más adelante. Y esto a él le ayuda a embellecer su obra. Los poemas forman parte de los tipos de textos más antiguos que nosotros conocemos. Antiguamente eran acompañados, por ejemplo, con instrumentos musicales, con canto, incluso con baile. También vieron lo que eran los elementos del poema, ¿cierto? Bueno, recién yo les había comentado que el hablante lírico es esta voz que crea el poeta para expresar su interior, ¿cierto? Miren ahí lo que nos está recordando el perrito que está en la pantalla. El hablante lírico es creado por el poeta para expresarse en el poema, semejante a la función que tiene el narrador en los cuentos. ¿Ya? Relacionan este hablante lírico con el narrador que ustedes ya conocen en los textos narrativos que hemos leído. ¿Ya? Bien. También ustedes vieron los elementos del poema, ¿cierto? Que recién dijimos. Entonces, los elementos del poema son verso, estrofa y rima. El verso es cada una de las líneas del poema. La estrofa es el conjunto de estos versos que está separado por un espacio. Y la rima es la igualdad o semejanza de los sonidos finales entre los distintos versos. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ok? Entonces, es lo que ustedes ya vieron en la clase pasada. Esta semana, nosotros vamos a leer un poema que se llama Ronda de los Aromas. ¿Ya? Que fue escrito por la gran poetisa chilena Gabriela Mistral. ¿Ya? Que en realidad ustedes saben que se llamaba Lucila Godoy Alcayara. ¿Ya? Gabriela Mistral nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña. Y falleció en el año 1957. ¿Ya? Ella vivió específicamente en la localidad de Montegrande desde los 3 a los 9 años, más o menos. ¿Ya? Ella quedó profundamente marcada por la vida que tuvo en estas tierras. Cercana a la naturaleza, muy tranquilo el lugar, etc. ¿Cierto? Ella en 1945 recibió el reconocimiento más importante que puede recibir un escritor, que fue el premio Nobel de Literatura. También lo habíamos comentado en alguna ocasión en una de nuestras clases. ¿Cierto? Y 6 años más tarde, ella recibió el reconocimiento nacional, que fue el premio nacional de literatura. Bueno, los invito a observar la silueta textual de este poema. ¿Ya? Se dan cuenta que es diferente a un texto narrativo, por ejemplo, a un cuento. Y esto se debe porque los poemas, como ya lo dijimos, se escriben en versos, que son estas líneas cortitas, ¿cierto? Y en estrofas, que son este conjunto de versos que está separado por un pequeño espacio. ¿Ya? Bueno, este texto se llama Ronda de los Aromas. A partir de lo que aparece ahí en la imagen, abajito, a partir de la ilustración. ¿Por qué ustedes creen que se llama así? Piensen en eso. ¿Por qué ustedes creen que se llama Ronda de los Aromas? ¿De qué hablará? ¿Ya? Y vamos a ir aclarando algunas palabritas, algunos términos que les pueden... Les van a ayudar para comprender mejor el texto. ¿Ya? Vamos a mencionar a modo general algunas palabras que se refieren a plantas o a hierbas. Algunas medicinales, otras para condimentar las comidas, etc. ¿Ya? Por ejemplo, albahaca, malva, salvia, el anís, son plantas. ¿Ya? Las cabezuelas también son plantas. ¿Ok? Y palabras que les pueden causar a lo mejor duda. Desvariador, se refiere a algo que puede hacer delirar a algo. ¿Ya? Atarantados, algo que a lo mejor es apurado, algo que es desordenado. Samarrear, es como mover o sacudir. Palmotear, es dar palmadas con la mano. ¿Ya? Algunas otras que les pueda causar dudas. Una mata, ya, en el ámbito botánico, por así decirlo, se refiere a una especie de arbusto, a un matorral de cualquier planta que sea de bajo tamaño. ¿Ya? El conejo se escondió entre las matas. Se refiere a eso, a una planta que es bajita. ¿Ya? ¿Qué más? La menta también es una planta. El cederrón también. Es una hierba medicinal, específicamente el cederrón. La vainilla, también es otra planta. El clavito de olor. ¿Ya? Son plantas que se utilizan para distintos fines. Esplendor, también es grandiosidad, magnificencia. ¿Ya? Entonces, por ahí estaríamos para comenzar a leer el poema y para entenderlo mejor también. ¿Ya? Dice, ronda de los aromas. ¿Cuándo es que las mandaron a hacer matas de olor? ¿Todas dirían sí y gritarían yo? La menta va al casorio del brazo del cederrón y atrapa la vainilla al clavito de olor. Bailemos a los locos y locas del olor. Cinco semanas, cinco, les dura el esplendor. Y no mueren de muerte, se mueren de amor. Este hermoso poema, escrito por Gabriela Mistral, nos habla acerca de los aromas, ¿cierto? De los olores de estas distintas plantas, de estas distintas hierbas, que tienen distintas funciones. Algunas, como les dije antes, sirven para aromatizar, otras se usan incluso para hacer caramelos, dulces, otras para condimentar comidas, otras se usan en aspectos medicinales también. Bueno, con este poema ustedes van a tener que trabajar en la guía. Así es que si necesitas volver a escucharlo, puedes ver este video nuevamente. Puedes volver a ver el video y leer junto conmigo el poema también, como tú quieras. Ya, pero lo importante es que el poema está aquí en el video, no está escrito en la guía. En la guía solamente está la comprensión de lectura, ¿ok? Así es que seguimos avanzando en aspectos relacionados con los elementos del poema. Tenemos a la rima. Ya ustedes la semana pasada hablaron acerca de la rima, que es esta musicalidad que tienen los poemas, ¿cierto? Que les da esta característica tan especial. Algunos poemas tienen rima y otros no tienen rima, pero lo que vamos a ver hoy día es que hay dos tipos de rima. Está la rima consonante y la rima asonante. Lo que ya sabemos nosotros es que la rima es la semejanza de sonidos en las últimas palabras de dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Esto es muy importante, niños, porque en las tareas que ustedes enviaron de la primera guía, hay algunos que marcaban la palabra que rimaba en cualquier parte del verso. No, yo la rima solo la busco en la última palabra de cada verso. Y ahí observo para ver si hay rima o no hay rima. ¿Ok? Ese es un detalle muy importante. Así es que repetimos, la rima es la semejanza de sonidos en las últimas palabras de dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Esto quiere decir a partir de donde yo cargo la voz. Ya tiene que ver con la sílaba tónica. Por lo tanto, para encontrar la rima en un verso, entre dos o más versos, lo primero que yo tengo que saber es identificar la sílaba tónica. Es identificar donde yo cargo la voz. Si no identifico bien la sílaba tónica, difícilmente voy a poder identificar la rima en un poema. Así que hay que ejercitar eso también. Bien, entonces, cuando la similitud es solo de las vocales, en cada palabra se denomina rima asonante. Por ejemplo, en el poema que nosotros acabamos de leer, hay rima asonante en dos palabras, en sol y color. Fíjense bien que solamente coinciden las vocales, no coinciden las consonantes. Entonces, la rima yo la empiezo a considerar a partir de la última vocal, o sea, donde yo cargo la voz. Entonces, yo digo sol, cargo la voz en la O, desde ahí considero la rima. Y en color, donde yo cargo la voz, que es en la O, la segunda O en este caso, considero la rima también. ¿Ya? Entonces, como no coinciden consonantes, solo coinciden vocales, estoy frente a una rima asonante. ¿Ya? Cuando todos los sonidos finales son iguales, consonantes y vocales, a partir de la última vocal acentuada, se llama rima consonante. En el poema también hay rima consonante. ¿Ya? Coinciden estas dos palabras de dos versos de la primera estrofa, si no me equivoco, que es olor y desvariador. Nuevamente cargo la voz en la última sílaba, olor, específicamente en la O, y desvariador, también específicamente en la O. Coinciden vocal, consonante, por lo tanto, como el sonido es igual, estoy frente a una rima consonante. ¿Ya? Cuando en un poema los versos no riman de una forma determinada, se habla de rima blanca o versos inglés. En la poesía se utiliza el lenguaje figurado para expresar con mayor belleza el mensaje y apelar a la imaginación del lector. Como comentamos hace un momento, el poeta utiliza el lenguaje figurado para darle mayor belleza a su obra, ¿cierto? Pero aunque ustedes no lo crean, el lenguaje figurado nosotros lo utilizamos mucho más de lo que pensamos. Nuestro día a día está rodeado de expresiones que utilizan el lenguaje figurado. Ya, así que vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vean cómo utilizamos el lenguaje figurado en distintas expresiones. Por ejemplo, acá tenemos una imagen en la que un chico está diciendo, aquí no cae un alfiler, ¿cierto? Y vemos que está muy lleno el lugar. Se refiere específicamente que el lugar está lleno y que no puede haber ninguna persona más, ¿cierto? Pero no lo está diciendo con las palabras que se suponen debería decirle, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos el lenguaje figurado, utilizamos las palabras en un sentido distinto al que normalmente tienen. Esa es una de las características que tiene el lenguaje figurado, ¿ya? Pero nosotros igual entendemos lo que el chico quiere decir, ¿cierto? Que ahí está muy lleno. Vamos a ver otro ejemplo. Echan una mano, está diciendo la persona que está ahí a la misma, ¿cierto? Nuevamente, para decirle algo, está utilizando palabras en un sentido distinto al que normalmente tiene, ¿cierto? Y nosotros entendemos perfecto que se refiere a que necesita que lo ayude, ¿ya? Es importante que nosotros sepamos interpretar, sepamos escuchar las frases que utiliza el lenguaje figurado, las que escuchamos comúnmente, ¿ya? Con la necesidad de saber utilizarlas, saber con quién, cuándo decirlas, con quién, para adecuarnos específicamente a la situación comunicativa, ¿ya? Parece que se le pegaron las sábanas, están diciendo estas chicas, ¿cierto? Que quiere decir que al parecer él, como va tan apurado, se quedó dormido. En los refranes, también nosotros utilizamos mucho el lenguaje figurado. Aquí tenemos un ejemplo de un refrán. Quien mucho abarca, poco aprieta. También podemos interpretar esta frase, porque las palabras, vuelvo a repetir, están utilizadas en un sentido distinto al que normalmente tienen. ¿Qué quiere decir esta frase? Que quien hace muchas cosas a la vez, generalmente no logra hacerlas del todo bien. Y por último, para resumir lo que vimos, el lenguaje figurado es el uso de las palabras en un sentido distinto al que normalmente tienen. Con el lenguaje figurado expresamos una idea de manera más bella y original también, ¿cierto? Por ejemplo, en los poemas nosotros podemos encontrar versos que dicen la cascada que cae sobre tus hombros, en vez de que el poeta diga tu cabello. O podemos encontrar versos que digan tus labios de rubí, para referirse al rojo de sus labios. Bueno niños, los invito entonces ahora a trabajar en la guía. Nos vemos en la próxima clase. Chao.